Dime ¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado Si fue la primavera Lo que se me ha escapado ¿Acaso en estos brazos No te has acomodado? No encuentro la razón Del por qué me has suplantado ¿O es que sepultaste nuestro amor? Dime Si soy la responsable Del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado Hacer cosas extrañas Vender en algunas bañas Pero en ningún momento He dejado de adorarte Dime ¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que yo fui a calle a flor Que muchas primavarras Tanta vida te dio Dime Dime Si soy la responsable Del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado Hacer cosas extrañas Venderte algunas bañas Pero en ningún momento He dejado de adorarte Dime 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 ¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que yo fui aquella flor Que muchas primavarras Tanta vida te dio Tanta vida te dio Tanta vida te dio Gracias Muy buenas noches Bienvenidos a una Una magiquísima noche Una nueva noche en Vela Donde tenemos De verdad que No sé cómo explicarles El honor El orgullo La satisfacción De que nos acompañe Una de las cantantes Más queridas Y admiradas En nuestro país Y en todo el mundo Una mujer Que como bien lo dijo El señor que la descubrió Autor de la canción Que les acabo de cantar Don Armando Manzanero Es la mujer Que nació para cantar Ahí les encargo Se tienen que quedar Con nosotros Porque va a estar Buenísimo Hoy Noches en Vela Va a estar con nosotros Manuela Torres Por supuesto No se vayan Ya no existo yo Ay como siento No se vayan No se vayan Ella es una dulce melodía que habita en la música, Manuela Torres, la mujer que nació para cantar, leyenda de los escenarios que con elegancia interpretativa y deliciosa voz nos acompaña esta noche. De padres puertorriqueños, pero nacida en Nueva York, la pequeña Gloria Torres, nombre que le fue dado al nacer, mostró un inquietante e imprescindible talento para la música. Su admiración por los Panchos, Pedro Infante y Lucha Villa la hizo viajar a México. Más tarde, con tan solo nueve años y bajo el nombre de Rayito de Sol, grabó sus primeros sencillos, Hogar a Medias y Cara Sucia. Cuatro años después, pero bajo el nombre de Gloria Gil, grabó su primer disco en compañía de El Güero Gil. Algunos años más adelante, lanzó el álbum Nació para Cantar, inspiración del maestro Armando Manzanero, quien quedó fascinado al escucharla y le aseguró, tú naciste para cantar. De este álbum resalta El Último Verano y Ahora que Soy Libre. El 4 de febrero de 1972, se llevó a cabo su lanzamiento oficial con el nombre de Manuela Torres. A partir de esta fecha, su profesión le traería los más grandes y admirados triunfos. Los años siguientes, lanzaría Te Voy a Enseñar a Querer, Libre como Gaviota y Yo Seguiré Cantando, producciones que la colocaron como intérprete favorita. Por otro lado, en 1975, debutó como actriz en la película El Albañil, junto a Vicente Fernández. En los primeros cinco años de carrera, Manuela Torres ya había conseguido diez trofeos y había participado en diversos festivales, haciendo gala de su innegable talento y popularidad. Conforme los años avanzaron, Manuela Torres se catapultó al estrellato. Su versatilidad la llevó a interpretar baladas, pop, pop latino y rancheras. Además, tuvo destacadas participaciones en la pantalla chica, cine y teatro. La mujer que nació para cantar acumula más de 50 años de trayectoria. Ha grabado más de 40 álbums y 350 canciones de diversos compositores, entre ellos Juan Gabriel, Juan Carlos Calderón y Alejandro Jaén. Actualmente presenta su sencillo Enseñame a Creer, tema que es un regalo para sus fieles seguidores. Hoy, en Noches en Vela, con profunda admiración, ovacionamos el talento de quien hoy nos acompaña, Manuela Torres, que nos regalará una extraordinaria velada solo por Mexiquense Televisión. Amor, amor, compréndeme. ¡Bravísimo! ¡Dios mío! Por fin se nos hizo. Por fin. Por fin se me hizo y se nos hizo a todos aquí en TV Mexiquense tenerte. Manuela, bienvenida. ¿Qué te puedo decir que no haya dicho ya esa semblanza y que no diga tu historia? Bienvenida. Muchísimas gracias mi querida Aranza, muchísimas gracias a toda la producción, a esta invitación tan especial que me han hecho. Y bueno, pues la semblanza pues es una partecita de la historia de esta servidora. Una partecita. Una partecita porque es un poquito larga. Le falta, lo bueno es que a lo largo del programa, para que yo pueda preguntarte intimidades, ellos hacen la semblanza y entonces así yo ya no tengo que preguntarte de la carrera más que lo que quieras hablar. Pero bueno, quiero que me cuentes Manuela porque es muy especial el que estés aquí. Yo sé que te has estado cuidando mucho como todos debemos estarnos cuidando. Así que pues ha sido una excepción el que vinieras. Cuéntame cómo has tomado, cómo has vivido este asunto de la pandemia y cómo te ha afectado. Bueno, mi querida Aranza y a todos los amigos que nos ven por la televisora mexiquense. La verdad es que ha sido un tiempo muy difícil, un tiempo sorpresivo que nos tomó a todos mundialmente. Y realmente el estar con las precauciones, el estar en casa ha sido un cambio total. A la vez también pienso que es un aprendizaje para todos nosotros. Es así como reflexionar acerca de cómo somos nosotros en nuestro ser, en nuestro interior. Qué es lo que queremos en la vida, qué es lo que queremos ahora sí que más adelante, las cosas que debemos de valorar, que a veces no le damos importancia. Así es, así es. Entonces, pues realmente, aunque ha sido, vuelvo a repetir, una etapa difícil, una etapa fuerte, una etapa intensa, a la vez es de mucho aprendizaje. Y por ejemplo, alguien como tú que ya, bueno, tienes tantos logros, tienes tantos éxitos, has estado donde cualquier artista quisiera estar, ¿todavía tienes algún deseo, algún anhelo que no se te haya cumplido a nivel profesional? Sí, bueno, siento que todavía falta la etapa de internacionalizarme, aunque he viajado, pero me faltan otros países. Entonces, y es también vivir el día a día, también con lo que estamos pasando con esta pandemia. El pasado ya fue, el futuro no sabemos cuál sea, pero este es nuestro presente. Y claro, me gustaría hacer muchísimas, muchísimas cosas en mi vida como artista, en mi vida como mujer. Pero no les voy a decir, no nos vas a contar, nos vamos a quedar con la curiosidad, porque realmente sabemos mucho de tu profesión, sabemos muchísimo de tus éxitos, de todas esas interacciones que has tenido con grandes figuras, igual que tú, por supuesto. Gracias. Pero a la Manuela que vive ahí adentro, en su intimidad, no la conocemos del todo. ¿En qué sueña, Manuela? ¿Qué deseas? Por ejemplo, sé que tienes a tu hija en Estados Unidos, sé que extrañas a tus nietos. Así es. ¿Cómo es tu vida interior? ¿Eres una mujer muy intensa o eres más relajada o cómo es? Sí, soy intensa. Sí, soy intensa, pero a la vez me gusta también la paz, la tranquilidad, la calma y el poder también tener a mis nietos a mi lado, el poder disfrutarlos. Realmente para mí es algo muy importante el estar con mi hija, que ya es toda una mujer hecha y derecha. Así es. Pero para nosotros, las mamás, digamos, nosotros son las mamás, nuestros hijos nunca crecen, ¿verdad? Sí, siempre siguen siendo nuestros bebés. ¿Así la ves? Sí, la verdad sí. Ahorita vamos a platicar de eso. Por lo pronto, te invito a que pases al escenario. Alguien, algún caballero, venga por favor a ayudar a nuestra señora Manuela Torres. Y bueno, mientras tanto, es verdad que a figuras como ella, que ya ha logrado tantas cosas en su carrera, que tiene tantos éxitos y tantos logros, obviamente que uno podría pensar que ya, que ella ya dio por terminado lo que tenía que buscar, lo que quería lograr, pero es maravilloso y para mí admirable, no solamente como mujer, sino como artista también, que tenga, todavía siga teniendo ambiciones, a pesar de ya haber obtenido muchos éxitos. Eso quiere decir que su arte en realidad es una pasión, es una profesión comprometida la que ella ha vivido todos estos años y se nota desde el momento que ustedes la ven entrar, desde su imagen, desde la forma en la que ella se maneja. Así que nos va a cantar una canción que aparte a mí me parece maravillosa, seguro ustedes la recuerdan, Ahora que soy libre, emblemática de Manuela Torres. Se las presento. Adelante. Ahora que soy libre, como antes, Ahora que soy libre al fin, para elegir con quién vivir, No me puedo olvidar, no me puedo olvidar, No me puedo olvidar, que fui tu amante, Y ahora que soy libre al fin, para elegir con quién vivir, Y aquí no me puedo olvidar que fui tu amante ¿Y ahora qué? Y ahora que soy libre como antes ¿Qué puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste? ¿Ahora qué soy libre al fin para elegir con quién vivir? No me puedo olvidar que fui tu amante ¿Y ahora qué? Soy libre al fin para elegir con quién vivir No me puedo olvidar que fui tu amante ¿Y ahora qué? Y ahora qué? Y ahora qué? ¿Sabías qué? En 1979 la extraordinaria Manuela Torres publicó el álbum Que me perdone tu señora y el sencillo del mismo nombre logró colocarse en el gusto del público Este tema es considerado uno de sus mayores éxitos al alcanzar la segunda posición de la lista Hits of the World del Billboard Noches en Vela regresa en unos segundos Continúa con nosotros en Televisión Mexiquense El momento en Vela regresa en Vela regresa en Vela Acaríciame Despacio, lentamente Y sin temor Acaríciame Y siénteme Dentro de tu corazón Que el amor es algo más Que una mirada Que no basta con decir Unas palabras Y que un beso es nada más Que una emoción Acaríciame Yo quiero que te sientas Hoy de mí Acaríciame Y goza como yo De este placer Y que importa que no sepa Tu nombre Pues mañana puede ser Quizá otro hombre El que esté en mi lecho Haciendo haciéndote El amor Acaríciame Y siénteme Tan dentro De tu piel Encuélvame en tu cuerpo Por favor Confídate del tiempo Y del ayer Acaríciame 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 Y déjame Escuchar Acaríciame y bésame como te beso yo, acaríciame y entrégate como me entrego yo. Y qué importa que no sepas ni tu nombre, pues mañana puede ser quizá otro hombre, el que esté en mi decho haciéndome el amor. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel, envuélveme en tu cuerpo por favor, olvídate del tiempo y del ayer. Acaríciame y déjame escuchar tu corazón, que lade a brisa igual que mi pasión, que vibra como yo con este amor, con este amor. Acaríciame y bésame como te beso yo, acaríciame y entrégate como me entrego yo. Y qué importa que no sepas ni tu nombre, pues mañana puede ser quizá otro hombre, el que esté en mi lecho haciéndome el amor. El amor 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 Para mí era uf, ver a mi prima era lo máximo y ahí sí ya jugábamos normal, como niñas normales. Y otra vez regresamos a la casa y otra vez ahora sí que a las clases de nuevo. Entonces, bueno, pues no se vivió la infancia, pero sí la abuela ya estuvo impulsando siempre lo artístico. Y lo logró, bueno, evidentemente que lo logró y además lograste tu primer éxito a una edad muy temprana. ¿Cómo impacta eso en tu vida? Porque está clarísimo que las personas que nos dedicamos a esto no podemos tener una vida normal y cualquiera que lo diga pues miente. No es así, porque las giras, porque hay que levantarte temprano, porque tienes que cuidar muchísimo tu imagen, tu voz, por ejemplo. Y tú eres una mujer que se cuida un montón y eres muy disciplinada. ¿Cómo impactó esto que desde tan joven ya tenías la responsabilidad de responder al éxito que estabas teniendo? Pues la verdad es que fue, yo me acuerdo que en esos entonces era trabajar diariamente y desvelarse y desmañanarse, pero con ganas. Especialmente, ahorita me viene a mi mente cuando hice mi bella dama, la obra musical de Manolo Pábregas. Era Sin un día de descanso, una obra hermosa de tres horas seguidas, de lunes a lunes y así estábamos. Entonces, realmente era tener mucha fortaleza, mucho empuje de seguir adelante y había veces que sí flaqueaba, digo también, era normal. Es que es normal, es normal. ¿De qué manera te recuperabas? ¿Cómo le hacías? Si trabajabas diario, ¿cómo le hacías? ¿Llegabas a tu casa y cómo? Pues me dormía, porque el sueño es vida. ¿Podías dormir? Pues yo me acuerdo que sí. Sí. Yo me acuerdo que sí, mejor que ahora. Me acuerdo que sí, me dormía, pero definitivamente esos tiempos fueron súper, súper intensos, hermosos también, pero a la vez pues sí, de mucho esfuerzo, mucha emoción ahí mezclada con muchas cosas. Pero bueno, doy gracias a Dios, doy gracias a Dios por todo lo que pasé, por todo lo que fue, por todo eso que me desvelé y me desmañané, etcétera, etcétera, y por todas las gentes con las cuales conviví, que fueron muchísisísimas a lo largo de mi carrera. Grandes, 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 de eso quisiera platicar, pero después de esa canción que nos vas a cantar, que aquí un pajarito dice que se llama Fíjate que no. Ay, ay, ay. Ok. Ok, pase usted señorita, mientras tanto yo comento esto que acabo de hablar con Manuela, porque cualquiera pudiera pensar que este es un negocio de glamour, donde los artistas solamente se van de fiesta y se ponen guapísimas y se ponen las pestañas postizas y la pasan muy bien. Es verdad, tiene una parte que lo compensa, pero hay otra parte muy fuerte y es muy agradable escucharlo directamente de alguien que ha sido una estrella por tantos años, una diva, la disciplina y el compromiso con ustedes. Y se nota, véanla ustedes, está guapísima y cantando increíblemente. Con ustedes Manuela Torres. En honor a la verdad he podido concluir, no es amor en realidad lo que tú sientes por mí. Yo te ofrezco mi amistad, ya no hay más que decidir, entre tú y la libertad, no es difícil elegir. Fíjate que no, que siempre no, es mi corazón quien dice no, no soy una tonta que cae fácilmente, no me convencieron tus brazos de amor. Fíjate que no, que siempre no, es mi corazón quien dice no, bien dice aquel dicho que es preferible tener un amigo que un mal amor. Yo te ofrezco mi amistad, ya no hay más que decidir, entre tú y la libertad. Más que decidir, entre tú y la libertad, no es difícil elegir. Fíjate que no, que siempre no, es mi corazón quien dice no, bien dice aquel dicho que es preferible tener un amigo que un mal amor. Díjate que no, que siempre no, es mi corazón quien dice no, no soy una tonta que cae fácilmente, no me convencieron tus brazos de amor. Fíjate que no, que siempre no, es mi corazón quien dice no, bien dice aquel dicho que es preferible tener un amigo que un mal amor. Fíjate que no. Fíjate que no. Fíjate que no, bien dice no, bien dice lo que sea. ¿Qué agasajo de programa nos estás regalando, Manuela? Para mí también es un agasajo. Y no solamente por lo evidente que es que nos cantes, que de verdad que estás cantando maravillosamente. Muchas gracias, Aranza. Y que tenemos a nuestros músicos, les repito, nuestros músicos colaboradores bajo la dirección del maestro Quevedo, que se preparan, le echaron muchas ganas porque venía la señora Manuela Torres y tenían que estar a la altura. Detallazo, muchas gracias, maestros. Un besote y gracias por ese talento y por ese esfuerzo de este día. Y bueno, es obvio que eso nos hace muy felices, pero estamos más felices todavía porque podemos saber más de Gloria. Gloria es su nombre de pila, al cual yo no me acostumbro y muchos de tus amigos tampoco se acostumbran a decírtelo porque para nosotras eres Manuela. Manuela, no Manuela. Eso es muy importante. Fue lo primero que yo aprendí a decirle Manuela, porque no es Manuela. Me queda mucho la duda de cuánta felicidad a nivel personal has podido vivir realmente. Te digo, has podido por cómo se ha desarrollado tu vida, porque desde niña prácticamente alguien más decidió a qué te ibas a dedicar y tú ya nada más fluiste y lo hiciste obviamente con toda la interesa del mundo, pero siempre hay un pero en estas grandes carreras. ¿Cómo ha sido tu vida amorosa? ¿Has sido feliz? ¿Te han roto mucho el corazón? ¿Cómo lo has manejado? Coqueta, coqueta. Me suelen gritar, lo cierto. No, la verdad es que luego, igual, a ver, ¿cuántos amores tuve en mi vida? No, no, más o menos. No, 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 no. ¿Es larga la lista? Un poquitín. Ay, Dios. Pero, ¿sabes qué? Sí, eso es lo bonito. ¿Arepientes? De alguna, ¿hay uno que tú digas, híjole, a este lo tacho de la lista y lo niego? No. No. No, 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 porque son vivencias y quizás en ese momento lo ves como, ay, no, no lo quiero estar pasando, ¿no? Sí. Pero ya, ya a pasar del tiempo, de los años y demás, pues, bien vivido, afortunadamente. Manuela, qué interesante y qué bonito conocer esta parte humana tuya. Pero yo quiero que nos cantes otra vez. Ay, tú quieres que cante. Cántanos otra vez. Por ahí me chismeó un pajarito que traes un nuevo sencillo con todo y pandemia y con todo lo que ha sucedido. Estás presentando un nuevo sencillo que se llama... Afortunadamente, Enséñame a Creer, es una canción hermosa, una canción de un compositor tijuanense que se llamaba, bueno, se llamaba, perdón, Raúl Castillo. Sí. Y en su vida, en su homenaje que le hicieron en vida, me dedicó esta canción y yo se la canté especialmente para él. Pero, ¿qué crees que quedó guardada ahí en el baúl, digamos, en el baúl de esta servidora, de su casa? Y de repente, rescatamos la canción otra vez. Y digo plural, porque aquí... Tus colaboradores. Mis colaboradores, mi hija y mi yerno, también lo voy a decir. El famoso yerno. Muy, muy contenta y muy orgullosa de ellos, de que hayan... Y creo que como que nos ha unido más esta relación, aunque a la vez es relación de trabajo y de familia, pero como que siento que ahora hay más comunicación con ellos y eso es lo que yo quería. Y lo están logrando porque estás presentando un sencillo, por favor, cántanoslo, Manuela. Hola, ¿alguien por favor acompaña a la señora que se vaya al escenario? Aquí son muy caballerosos, déjame decirte aquí en... Pues así me gusta que sean caballeros. Como debe ser, ¿verdad? Claro. Es más, cárguenla, por favor. No creo que puedan decir. Es fascinante poder platicar con un ser humano detrás de una imagen que ha vivido frente a nuestros ojos durante tanto tiempo y que ha pasado tantas épocas y que ha ido evolucionando y por qué no decirlo de alguna manera, mutando también para convertirse en la gran estrella que es ahora y para seguir vigente. Así que yo les agradezco mucho que estén esta noche, no sé si estén tan contentos como yo, porque tengo esa libertad de poder compartir la parte humana con Manuela que a veces no es muy conocida, pero que es muy agradable y muy admirable. Vamos a escucharla con su nuevo sencillo, Enséñame a creer muy ad hoc con los tiempos que estamos viviendo. Manuela Torres. Dedicada a todos ustedes con todo mi amor, con todo mi cariño, con todo mi respeto. Dedicada a todos los de aquí de televisora mexiquense. Mi aranza, todo mi amor, a todos. No puedo negar que tengo miedo de perder De entregarme sin pensar para sufrir después La soledad La frustración de ser Una aventura más para tu piel No me hables de amor, amor, ayúdame a creer Que esta vez el cuento real que no te irás después Que no te irás Que no es un sueño más Que no es otro espejismo que inventé Amor, amor, compréndeme Es triste despertar Con un fracaso más Mi amor, por más de una ocasión Sirvió de diversión Y siempre ha sido igual No malinterpretes mi manera de pensar No te estoy pidiendo un juramento Que no es un sueño más Que no me entrego a ti por soledad Amor, amor, perdóname No quiero despertar con un fracaso más Mi amor, perdona por dudar Pero antes de aceptar Enséñame a creer Amor, amor, compréndeme Es triste despertar Con un fracaso más Mi amor, por más de una ocasión Sirvió de diversión Y siempre ha sido igual Amor, perdóname No quiero despertar No quiero despertar Con un fracaso más Mi amor, perdona por dudar Pero antes de aceptar Enséñame a creer Enséñame a creer Enséñame a creer ¿Sabías que a finales del año 2012 La talentosa Manuela Torres Se sumó a la campaña mundial Un billón de pie Movimiento mundial en contra de la violencia de género? Así grabó el himno en español titulado Rompe las cadenas Y en 2014 participó en la campaña mundial Un billón de pie por la justicia Regresamos en unos momentos Continúa con nosotros En esta velada Por Televisión Mexiquense Sabías que Este año Manuela Torres Presentó el sencillo Enséñame a creer Cuyo video oficial Fue filmado en el edificio histórico del siglo XVI En la Ciudad de México Noches en vela Prepara lo mejor de la bohemia Continúa con nosotros Amor, amor, perdóname ¡Qué emoción! Está padrísimo tu nuevo sencillo Felicidades Me encantó La letra me gustó muchísimo Muy motivadora Para todos aquellos Que no creen en el amor O no creen en la posibilidad De algo bueno Hay que creer Hay que creer Sí, sí existe la media naranja Ya ven, yo no sabía que se me podía conceder que estuvieras hoy con nosotros Muchísimas gracias por haber venido No, gracias a ti Sabes que te admiro, que te quiero Y que además de que siento que tenemos algo en común que la vida nos puso Que es a nuestro maestro manzanero Ay, el maestro manzanero Que nos quiere mucho a las dos Sí, la verdad que sí Que nos ha regañado mucho a las dos también Y que nos dejó este legado que es esta canción que vamos a cantarles ahorita Así es ¿Qué puedo decir del maestro? Que él puso el slogan, nació para cantar Para mí, bueno, todos son importantes Pero el maestro es Es especial Es especial Es Tu padrino Mi padrino Llevo en alto siempre la frase Que no es nada fácil, nació para cantar Tremendo slogan que le puso a Manuel al maestro Armando Manzanero Pero lo ha cumplido con toda la dignidad del mundo Así como nosotros cumplimos este día Aunque necesitamos como una hora más de programa Gracias por concedérnoslo Muchas gracias Gracias a Andra Byher que me dio este vestido tan bonito Gracias a AGM Estudio por el cabello y por el maquillaje de ambas Muchísimas gracias 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 a ustedes en casita que nos ven, que nos acompañan Y a mis músicos maravillosos Maestro Guerrero, Javier en el bajo y Marco en la percusión Muchas gracias, vamos a contarles esto que se llama Pero antes ¿Qué? Yo quiero dar las gracias también Mi eterna gratitud por este programa, por esta invitación Pero para la próxima me vienen Ahora sí que me van a dejar quedarme unos días más Sí Para la próxima ya quedamos que llegamos unos días antes Para que nos aclimatemos Vamos a cantarles esta canción del maestro Manzanero Que ustedes van a recordar perfectamente Es más, ni el título les voy a decir Venga maestro Gracias 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 A la que vine contigo Yo la envidio porque tuvo mejor suerte Mientras ella se deleita con tenerte Para mí solo has podido ser mi amigo A la que vive contigo Yo la envidio Porque es dueña de tu entrega De tus besos, tus caricias, de tu espera Debe ser un privilegio estar contigo A la que vive contigo Le daría cuantas cosas me pidiera Todo un verde que hay en una primavera Porque una noche junto a ti Me permitiera A la que vive contigo Le adivino como son sus madrugadas Me imagino que pudieras ser conmigo Esas horas de pasión Te siempre nada es A la que vive contigo Contigo, contigo, contigo Mi querido amigo Los pasos les sigo A la que vive contigo Contigo, contigo Mi querido amigo Los pasos les sigo Los pasos les sigo A la que vive contigo A la que vive contigo Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo Mi querido amigo Los pasos les sigo A la que vive contigo Contigo, contigo Mi querido amigo Los pasos les sigo Los pasos les sigo Los pasos les sigo Los pasos les sigo Los pasos les sigo